Acuérdate de Día Internacional de la Educación. ¿Sabías que? La educación es un derecho. Todas las personas, sin importar de dónde o cómo sean, tienen derecho a recibirla. La educación debe ser... Inclusiva, donde todas las niñas y niños sean tomados en cuenta. De calidad, en la que se desarrolla al máximo sus habilidades. Gratuita, para que todas las personas puedan tenerla. Gracias a la educación, podemos conocernos más y descubrir el mundo que nos rodea.